¿Tienes interés en hacer observación electoral en las próximas elecciones? Este 2 de junio de 2024, en Oaxaca y México, tendremos elecciones concurrentes. Participa como observadora o observadora electoral y presenta tu solicitud del 8 de septiembre de 2023 al 7 de mayo de 2024. Consulta las bases en www.yepco.org.mx Para más información, comunícate al número telefónico 951-520630 extensión 274 o al correo electrónico observacion.electoral.yepco.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca